...muestran que los hombres creen que cuanto más se gasten en un regalo para una mujer, más lo valorará ella. Y esto no es así en absoluto. Realmente es la intención lo que cuenta con las mujeres, no el precio del regalo. De nuevo se trata de analizar las cosas que tenemos en la cabeza, los pensamientos, las ideas y demás. Darles la vuelta y decir que no, que la realidad es bastante distinta. ¿Y qué hay de mirar a alguien a los ojos? Es un consejo que les doy a veces a los jóvenes cuando están deprimidos y me hablan de la persona a la que aman. ¿Por qué no intentas mirarle directamente a los ojos y mantener su mirada? Eso te ayudará, te acercará a esta persona. Pero si es verdad, ¿eso por qué es verdad? Y en segundo lugar, ¿por qué? Sí que es verdad, y hay estudios muy bonitos que lo demuestran. Se reúne a desconocidos en un laboratorio, un hombre y una mujer, y se les dice que harán una prueba sobre percepción extrasensorial, pero que, para que funcione, deberán mirarse fijamente a los ojos. Vamos, que se les miente para el experimento, pero luego resulta que acaban sintiéndose muy atraídos el uno por el otro, y es porque se han mirado a los ojos. Es lo mismo que decíamos antes, que cuando uno está feliz, sonríe, pero cuando sonríe, también se siente más feliz. Los enamorados se miran a los ojos, así que, para generar el sentimiento de amor, hay que hacer eso mismo. De nuevo, la idea es que tu comportamiento determina tus sentimientos, si no lo contrario. Estás completamente convencido de que portarse mal con alguien, insultarle, tener reacciones violentas, deja una huella. Y se requieren muchos esfuerzos para compensar esta huella, para neutralitarla. Al parecer, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero si le dices algo desagradable a alguien, necesitas decirle por lo menos cinco cosas agradables para poder compensar. Sí, eso es. No deberíamos olvidarlo nunca, eso, ¿no? Exacto. A veces, se pierden amistades por un único comentario que la otra persona ha hecho o que se nos queda grabado a fuego en el cerebro durante 10 o 20 años, mientras que los comentarios positivos, las alabanzas y las cosas bonitas que nos ha dicho esa persona caen en el olvido. Y algunos estudios se han centrado en las parejas casadas para buscar las diferencias entre los que se divorciaban o separaban y los que permanecían juntos. Entre los que se quedaban juntos, tenía que haber este equilibrio de 5 a 1. Cada comentario negativo debía quedar compensado por 5 positivos y 5 comentarios positivos es muchísimo. Pero esto es lo que tiene que pasar, porque si no, es muy difícil para la pareja. Hola, soy Richard y ella es Sara. Y vamos a hacer el increíble truco de las cartas que cambian de color con estas cartas de reverso azul. La idea es muy simple. Voy a extender el mazo frente a Sara y le voy a pedir que saque una carta y la muestre a cámara. Ok. Déjame pensar. Voy a sacar esta carta de aquí. Ok. Sara podía haber elegido cualquier carta de la baraja, pero ha seleccionado la carta que vemos aquí en la mesa y ahora le voy a pedir que muestre a cámara la carta que ha elegido. Creo que la carta elegida para no cambiar de color es el 3 de diamantes. El 3 de diamantes, ok. Excelente elección. Pongo la carta de nuevo en la baraja. Y ahora vamos a extender las cartas mirando hacia arriba sobre la mesa. Y voy a chasquear mis dedos. Y aquí tenemos la carta de Sara, que tiene el dorso azul, lo que no es muy sorprendente. Sin embargo, lo que sí sorprende es que todas las demás cartas tienen el reverso rojo. Y este es el increíble truco de las cartas que cambian de color. Y este es el increíble truco de las cartas que cambian de color. Es increíble. Vamos a ver. Otro pensamiento que se me ocurre. Hay muchos refranes populares sobre lo que te voy a mencionar. Las desgracias nunca vienen solas, dicen. Sin embargo, cuando estudiasteis la conducta colectiva de las personas en Nueva York, tras los atentados terroristas de las torres gemelas, se demostró que la generosidad, no diría la felicidad, pero sí la disposición a ser más altruista, hacer lo contrario que los terroristas, aumentó de una manera generalizada. Creo que el principal factor aquí es que se trataba de un grupo de personas que de repente se sintieron amenazadas por una fuerza exterior. Cuando esto sucede, la gente tiende a hacer piña. Y sí, lo importante es que sin darnos cuenta, a todos nos influyen los demás. Somos animales sociales, nos gusta estar en grupo, y cuando el grupo se había amenazado, hacemos piña. Al principio de todo teníamos la magia. La única manera de explicar las cosas y calmar a la gente era mediante la magia. Después de la magia, por supuesto, llegó la autoayuda, tal vez. Y finalmente llegamos al presente, a donde estamos ahora. Tenemos la ciencia para ayudar a la gente. Bueno, me gustaría volver al comienzo, ver algo de magia. Claro. El principio, sí, el principio de la ciencia. Podemos intentar algo. Mira, escoge una de estas cartas, la que quieras. Perfecto. Muy bien. Muéstrala a la cámara y mírala tú. Vale. Ponla ahí, por favor. Hay varias maneras de mezclar las cartas. Ya. Podemos hacerlo así o barajarlas así. Si la cosa va bien. Bueno. Ya está. No ha sido muy fantástico, pero bueno. Intentémoslo de nuevo. O así. Bien, pero no voy a hacer nada de eso. Lo que intentaré es... No, no. Intentaré que tu carta quede arriba del todo. Dime la verdad. ¿Es esta tu carta? No. ¿No es el nueve de corazones? Bueno, si la frotas así, con un poco de suerte, igual cambia. Increíble. Es increíble, es mágico. Sí, pura maquía. Increíble, ¿eh? No me extraña que las mujeres se enamoraran de los magos al principio de la evolución. Y también de los pintores de las cavernas, porque tenían algo en la cabeza que el resto no tenía. Sí, sí, sí. Yo tardaría siglos en dominar las cartas como tú. Quisiera plantearme ahora si tu investigación puede aplicarse a los padres. ¿Nos puede ayudar la ciencia en esto, tan difícil? Ya nos has ayudado a descubrir algo importantísimo, que lo que nos sucede antes de los cuatro años es terriblemente importante para la edad adulta. Pero, ¿hay algo que les podamos decir a los padres para que se comporten mejor con sus hijos y sus hijos? Bueno, creo que uno de los principales mitos de los que hablo en el libro es la idea de que hay que elogiar los logros de los hijos. Cuando un niño llega a casa y ha sacado un sobresaliente, le decimos, felicidades por el sobresaliente. Pero hay muchos estudios que demuestran que eso es algo muy perjudicial. El motivo por el que es perjudicial es porque los niños se llenan de ansiedad, ya que necesitan sacar otro sobresaliente para recibir más alabanzas, y a menudo los factores para lograrlo están fuera de su control. En cambio, elogiar los esfuerzos del niño diciéndole, ¡qué bien! Veo que has trabajado muy duro, te has esforzado mucho y has hecho todo lo que estaba en tus manos. Es una manera muchísimo mejor de alabarles, porque eso sí que pueden controlarlo y saben que pueden repetirlo. Hay que alabar el esfuerzo, no los logros. Oye, escúchame, hay otra cosa respecto a esto de los hijos, y conozco muchas chicas jóvenes que siguen haciéndolo, desgraciadamente. Les ponen música de Mozart, ¿sabes? Porque al parecer Mozart es mejor que Brahms para los niños. ¿Qué opinas tú? Sí. fermo. Huenas después. Huenas después.